Preguntarle acerca de la presunta participación de Omar García Harfuch en la construcción de la verdad histórica, por favor. Mire, en la investigación que se está realizando, aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos. Pero son reuniones, ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones, que en una de esas reuniones, o en las dos, estuvo el ex jefe de la Policía de la Seguridad Pública, Harfuch. Esas reuniones las encabezaba el procurador Murillo Ocaran, porque él fue nombrado, estimo que por el presidente Peña, como el responsable de la investigación, y él incluso lo acepta, él y Tomás Herón. Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos, y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores, otros futuros candidatos, y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros. Entonces, bueno, es parte de la pregunta, pero así fue lo de Alejandro Encinas, Encinas, y ya se sabía sobre estas reuniones, están hasta grabadas. Lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión, si no hay pruebas más que eso.